Estas trabas al interior del Consejo de Pasto ponen en riesgo un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de habitante de calle, dice el secretario de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto, Arley Bastidas Bilbao. Esperamos que el día lunes próximo, pues los honorables concejales tengan a bien aprobar esta política pública de habitancia de calle, referente a nivel nacional, que es producto de un arduo trabajo desde la administración municipal que se ha comprometido con varias políticas públicas. Las políticas públicas del proceso de construcción se agotan en diferentes etapas y las etapas no duran menos de dos años. Cuando usted hace unos ejercicios técnicos y de planificación y de construcción, con toda la dedicación y la responsabilidad, de esa manera esperamos que el día lunes se dé por sancionada, por así decirlo, la política pública de habitancia de calle para que nosotros podamos reorientar las acciones de nuestro gobierno en lo que nos correspondería en estos últimos meses que nos queda como gobierno municipal y también es ir proyectando algunas acciones para lo que será el 2020, pero eso será propio de un empalme porque hay que respetar también lo que pueda construir la concepción política y lo que se le proponga a la ciudadanía de parte de los candidatos y los candidatos a la alcaldía. El funcionario aclaró que estos ciudadanos son sujetos de derecho y se espera que el próximo lunes los concejales voten positivamente a esta iniciativa. El alcalde lo que ha dicho es que en este nuevo presupuesto que llevaremos y construiremos como administración, como responsables y que presentaremos a la corporación para su debida aprobación, que es el presupuesto del año 2020, darle toda la importancia a las políticas públicas siendo conscientes y conocedores que queremos empezar su implementación. Entonces digamos que la discusión ahí quedaría zanjada porque está el compromiso de la administración, está la palabra de un alcalde que dentro de su programa, de su plan de desarrollo Paz Educado Constructor de Paz estableció como objetivo la creación de las políticas públicas y si se establecieron como objetivos, ahora que las vamos a tener, las que tenemos y las que vamos a tener, si el Consejo Municipal las aprueba, las que vamos a presentar, unas que son ajustes, otras que son nuevas, está la voluntad del señor alcalde de darle ese impulso financiero para que se puedan empezar a generar acciones para el año que viene, obviamente siendo respetuosos, como ya lo mencioné, del criterio que tenga quien sea elegido alcalde de Paz.